El acto por el aniversario de la ciudad tuvo postales muy distintas a las de años anteriores principalmente por la fuerte presencia de policías y el vallado en el contorno de la Plaza Rivadavia Desde el municipio explicaron que se trató de un estricto operativo policial debido a indicios firmes sobre posibles actos de violencia contra la gobernadora María Eugenia Vidal No toda la resolución fue nuestra lamentablemente había indicios muy firmes de gente que no quería celebrar el aniversario de Bahía Blanca sino transformarlo en un acto político y violento Esto llegó a la plata, la gente de protocolo, de seguridad y demás ya el domingo estaba acá analizando todas las alternativas nosotros dejamos el escenario de la plaza porque entendimos que era el más adecuado pero la gente de seguridad entendió que había riesgo concreto hacia la gobernadora y bueno, y se decidió el vallado Tras la lluvia de críticas desde los gremios, oposición y los vecinos que no pudieron pasar caminando por el sector el intendente Héctor Gay pidió disculpas aunque justificó la decisión de la policía Yo quiero pedir disculpas sobre todo a gente que estaba invitada gente que tenía que trabajar en el perímetro pero ha habido experiencias negativas hay que recordar la última vez que Scioli hizo aquí un acto fue recibido a huevazos y tuvo escenarios de violencia y había gente que ya había hecho saber que no le interesaba el acto y el día de Bahía Blanca sino que quería manifestarse protestando y que no daba ninguna garantía de seguridad Si bien fueron muchos los sectores que se acercaron hasta las inmediaciones de la plaza Rivadavia para realizar reclamos a Vidal Gay recalcó que nadie solicitó una audiencia formal con la mandataria bonaerense Inicialmente en la plaza habíamos previsto no solo el palco sino una carpa al lado para recibir eventuales audiencias pero hubo gente que no iba por las audiencias sino para transformar el acto del aniversario de la ciudad en un acto de manifestación política y no nos parece justo Finalmente ratificó que el único objetivo de semejante despliegue policial fue salvaguardar la integridad de Vidal Frente a esa realidad la orden que vino de provincia es resguardar lo máximo posible la gobernadora De eso se trató